El siguiente es un programa especial presentado a ustedes por Tele12, algo más que televisión en casa y su replicable Galaxy Vision, 100% Palineco. Iniciamos. Amables televidentes, sean bienvenidos a este programa especial de este mes de junio, pues ya celebrando ya una vez más la fiesta dedicada al Patrón San Pedro Apóstol del Barrio San Pedro. Les invitamos a que acompáñenos en este programa especial a ver cómo se está conmemorando esta actividad de la festividad del Barrio San Pedro en la Santa Misa dedicada al Patrón San Pedro Apóstol. Sean, sean bienvenidos. Gracias. 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 Acompáñenos. La verdad que tenemos muchas actividades en este programa especial dedicado al Patrón San Pedro. Aplausos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Sí. Estamos en pleno recorrido del corteo profesional del apóstol San Pedro en la feresidad de este 29 de junio. el cual también dentro de estas actividades siempre se conforma en una comisión de adorno, del cual tenemos aquí también a uno de los compañeros que también forma parte de esta comisión y queremos que nos cuenten el tema alegórico que viene adornando la danda profesional del Patrón San Pedro. Creo que sí, bien, un saludo a todos los televidentes y pues, claro, nosotros colaboramos con el barrio en lo que es la alegoría. Pues hoy, este año, pues es algo muy bonito el mensaje que nos habla, ya que nos presenta a Pedro como el vicario de Cristo, como el representante de Dios acá en la tierra. Este don o este poder le fue dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, que lo nombró como piedra fundamental de la iglesia. Por esa razón, pues viene sobre un catafalco que representa a toda la iglesia acá en la tierra y pues viene nuestro Padre Eterno coronando al apóstol, dándole la corona pontificia, que significa el poder de la iglesia y los querubines a los lados, pues extraen el báculo, que también es símbolo de poder y la Biblia, que es pues la palabra de Dios que nos ha heredado acá en esta tierra. Y pues todo este conjunto, pues es lo que quiero resaltar, es que pues el apóstol Pedro es quien fue el primer papa acá en la tierra y pues él es el vicario, el representante de nuestro Señor y pues es lo que queremos que pues hoy nuestra comunidad, nuestro pueblo pues también pues le brinde pues un homenaje al apóstol San Pedro. Cuéntenos barrio dentro de la comisión, si nos puede contar quiénes son los que integran el grupo de comisión de adorno para este barrio San Pedro. Pues la verdad que es muy bonito que ya pues en el barrio hay varias personas que colaboran, pero pues quienes están ahí en su cargo es don Celso Suque, que pues es el encargado de esto, también está Francisco Méndez, Giovanni Rancho, Ignacio Hernández, mi persona y otros colaboradores que siempre llegan y aportan, pero la verdad que somos como unas ocho personas que pues nos esforzamos noche a noche y logrando pues presentar este bonito mensaje para pues el pueblo. Sí, hemos visto que la directiva del barrio San Pedro pues se aboca a ustedes como una experiencia que tienen en otros temas alegóricos, en otros corteos profesionales, pero también cuéntenos cuántos años ustedes tienen ese honor de decorar esos adornos sobre las andas. Pues la verdad como sí lo mencionaba Gavino, es la verdad que es un verdadero honor que pues nos hayan pedido colaborar con el barrio y pues con esto son cuatro años que estamos pues ayudando, aportando un poco, lo poquito que sabemos lo estamos aportando acá en el barrio y pues agradezco también desde acá al barrio pues por confiar en mi persona y pues estamos cuando pues para servir y para ayudarlo, entonces son cuatro años que hacemos en este 2012. Muy bien, le agradecemos a Mario Sevilluque que es parte de la comisión de adorno en el tema alegórico que viene adornando las andas del corteo profesional de San Pedro Apóstol. Seguimos. ¡Gracias! 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 Ya ver, después de haber presenciado el cortejo profesional de la imagen de San Pedro, pues estamos ubicados ya aquí dentro del oratorio ya a lo que corresponde a este barrio, pues estamos culminando nuestras actividades también con este reportaje especial del día del patrón San Pedro Apóstol. Y con ello pues tenemos aquí a la directiva que coordina estas actividades de esta fiesta patronal del barrio y con ello nos encontramos al coordinador general que es don Audelio López y que nos da la información de cómo estuvo la actividad y que nos cuente él unos mensajes para que para el pueblo católico principalmente al barrio San Pedro, nuestro agradecimiento y cuéntenos don Audelio, ¿cuántos años está celebrando la fiesta titular a este barrio como es al patrón San Pedro? Antes de todo pues le damos gracias a Dios, muy buenas tardes a todos, los televidentes de Canal 7, aquí no sé, 12, perdón, 12. O sea, aquí estamos aquí ubicados en el oratorio del barrio San Pedro. Aquí nos conformamos la directiva, no todos estamos aquí presentes porque tenemos varias comisiones que están haciendo sus trabajos. Pues nosotros aquí tenemos ahorita aquí en el oratorio tenemos 21 años de estar celebrando la fiesta aquí en el oratorio donde estamos. Pero actualmente pues la imagen tiene casi 37 años porque la imagen que tenemos aquí San Pedro Apóstol fue comprado en el 1975. O sea que cuando bajó la primera vez estuvo en la casa de un señor Pantaleón Chin. Después se trasladó con el señor que ya están fallecidos también, don Manuel Malchic. Después se trasladó con el señor Don Guayo Saban. Después nuevamente se trasladó con Marcelino Raguay. Después se trasladó con Fidel Rancho, también está fallecido. De ahí estuvo 7 años. Después de ahí pues se trasladó aquí donde estamos ahorita presentes. Y gracias a Dios de que realmente es una fiesta grande para nuestro barrio. Porque ahorita se está celebrando la fiesta del apóstol San Pedro, que es el representante del Papa, que es el sucedor de Cristo, que es la piedra fundamental de nuestra Iglesia Católica. Y gracias a Dios de que realmente la gente pues ha respondido. Todos han colaborado con nosotros en diferentes maneras. Entonces pues aquí nos encontramos nuevamente para dar un poco de la historia de la creación de nuestro plan de fiesta. Pues aquí casi realmente en nuestra actividad pues casi ya se está culminando. Se inició con el novenario el 20 de este mes. Luego pues ayer se trasladó la imagen a la Iglesia Parroquial San Cristóbal. Y ahorita pues ya salió la procesión, ya recorrió en diferentes calles de nuestra población. Y ya estamos retornando. Se fue a la misa a las 7 de la mañana, la procesión a las 10. Y ahora ya está retornando en su oratorio. Y gracias a Dios pues la gente pues realmente nos ha respondido en diferentes formas. Un agradecimiento a los que colaboraron. Hubieron comisiones y los jóvenes, para todos ellos un agradecimiento. Sí, o sea que agradecemos a todas las personas que han colaborado con nosotros. Porque realmente sin la participación, sin la colaboración de ellos, no podemos realizar nuestras actividades. En primer lugar pues agradecemos a todas las personas que han colaborado. Así como en la Santa Eucaristía que se celebró en la mañana con la participación del coro. Ellos siempre han colaborado con nosotros. También los que tocan la marimba, siempre ya tienen años de participar. Y gracias a ellos también de que nuestra fiesta pues se vea alegre. A toda la gente, la comisión del adorno con bien la ANDA pues también se llevó tiempo en la preparación. Porque es una comisión para elaborar esta ANDA. Y todas las personas que han colaborado también económicamente. Y también las mujeres que se han preocupado también para la preparación. Porque este es un conjunto pues entre mujeres, jóvenes y más medianos. Y nosotros que ya estamos también mayor de edad. Agradecemos todo a ellos con esa participación y ese apoyo que nos han brindado. Y esperamos en Dios y el otro año que estamos vivos pues siempre les vamos a molestar con su apoyo. Y siempre también agradecemos a la exhibición que siempre ha estado en diferentes partes de la actualidad de Palín. Para dar a conocer lo que sucede en nuestro pueblo. Y agradecemos realmente porque tal vez hay personas que no pueden salir de sus casos. Pero a través de este canal pues ven ellos las actividades que se realizan en nuestro pueblo. Para culminar la actividad del programa. ¿Qué se espera en esta tarde? Otras actividades para el cierre ya de la convivencia que hay. Pues ahorita se está conviviendo con el almuerzo. Al terminar el almuerzo pues va a haber también una alegría para los niños. En quiebra de piñatas. Para que también la fiesta sea compartida entre adultos y jóvenes y niños. Y también los jóvenes pues tienen preparado una danza de valles de los fieros. A las 2 de la tarde está programado. Y ojalá que también la lluvia nos deje para que la gente disfrute. Y la piñata pues al nomás terminar esta pues también los niños van a estar ahí golpeando la piñata. Esas son las actividades que tenemos. Y parte de la noche pues los jóvenes también tienen una parte de música para clausurar la fiesta. Muy bien. Es así en esta forma. Gracias a Pulso Producciones. A Teledoce. A Galaxivisión. La empresa Amiga 100% Palineco. Que se identifica con el pueblo. Estamos culminando este reportaje especial en esta actividad del barrio San Pedro. Y como siempre. Saludos ahí en casa. Y les estuvo acompañando aquí. Daniel Quezá y su servidor Gabino Hernández. Y hasta la próxima en otra nueva actividad. Hamida. Tпри Ulises. Toda la suerte. Y la que se termin réuss las cuentes. En degli ingresos. O bog dacorren. Quesnen. Huma collaboradoрев. Y ajuntas. Inclusiones del barrio. Guadagnicia. Esa bearing creación. Intoa la rusa. Gracias. Gracias.